Ya están en Europa. Los 20 españoles de la ciudad china de Wuhan, epicentro del coronavirus, han aterrizado en Reino Unido en su camino de vuelta a España. El entrenador de fútbol, Pedro Morilla, relata para Euronews cómo ha sido la evacuación desde su llegada al aeropuerto hasta el aterrizaje. Buenos días. Acabamos de aterrizar en suelo inglés y estamos a la espera de que nuestros compañeros de viaje, los ciudadanos ingleses vayan bajando, le están esperando ahí con autobuses y supongo que ahora los llevarán a la cuarentena, como lo estarán a nosotros ahora cuando lleguemos a España. Viajes muy buenos, con tripulación española que nos ha atendido a las maravillas y nada, ya estamos en suelo europeo. La veintena de españoles, entre ellos un niño de corta edad y un bebé, han llegado en autobús a la terminal este viernes de madrugada. Han tenido que pasar dos controles de temperatura, además del de pasaportes, antes de subir al avión, fletado por Reino Unido, pero de la compañía española vamos. Más de la circunstancia, volveremos seguramente y ojalá pronto cuando esta pesadilla haya pasado y se recupere la normalidad. Y ahora mismo lo que manda es la salud, volver a España con muchísimas ganas de reencontrarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos y daros las gracias a los medios de comunicación. Ahora les queda llegar al hospital en Madrid donde esperan pasar la cuarentena para mostrar que están todos bien.